Y este próximo sábado, 22 de junio, se celebra la novena carrera urbana, más que gofio, en el puerto de la Cruz, en Tenerife. Con nosotros está su alma mater, el es Norberto López. Esti, si me parece, ¿qué te parece? Adelante. Saludar a Norberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Fátima, ¿qué tal? Repetimos cita, ya tenemos una cita porque cada año te tenemos presente en este Buenos Días, Canarias. Siempre me dices, es la semana de infarto, la semana de los últimos detalles. Ya empezamos desde ayer y sí, cada año tenemos la cita, solo falta que tú cumplas con la tuya de venir a correr al puerto. Estivali ya la tengo anotada, ya pasé lista, está, ok, como cada año, falta Fátima. ¿Tú miraste bien? Sí, 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 yo miré, Estivali está seguro, está todo vendido, solo hay un dorsal disponible, esperando a alguien. Venga, Norberto, me apunto, apúntame por ahí, pero vamos a seguir hablando de los detalles para que me metas también más el gusanillo. Cuéntame, por ejemplo, las novedades de esta novena edición, porque se dice pronto, pero nueve carreras, nueve temporadas realizándolas no es fácil, Norberto. No, no es fácil, cuando empezamos en 2015, pues llegar a nueve y con COVID por medio y todo, que costó mucho aquella edición. Y bueno, este año vamos a disputar el campeonato de Tenerife en ruta de 10 kilómetros, tanto absolutos como máster. Y bueno, volvemos a batir récord, tanto de adultos como de niños, que es algo que ya cada vez cuesta más, ya son casi 800 personas adultas y vamos por 150 niños. Y todavía se pueden apuntar, aquellos pequeños valientes que quieran correr por una causa solidaria, el mismo día de la carrera en la Plaza del Charco. Entiendo que a lo mejor va a llegar un límite, pero que el circuito está homologado, creo, ¿no? Como en otras ocasiones, entonces al final caben los que caben. No, sí, de hecho decidimos hace como tres semanas dar finalizada la inscripción del 5 kilómetros, porque ya era demasiado, cosa que hizo aumentar el 10.000. Y están muy compensados los dos, que es algo también muy difícil. Normalmente la distancia más corta, como es más popular, es más accesible para todo el mundo, tiene mucha más participación, pero este año están en 400 corredores las dos, o sea, están iguales. Qué bueno. Norberto, recuerdo que en la pasada edición me decía, se va a correr muy rápido, hay nombres propios, va a estar todo el mundo en esta ocasión, también vamos a poder disfrutar de los mejores atletas canales. Sí, sí, date cuenta que el haber puesto de acuerdo a la Federación Tinerfeña Atletismo para albergar este campeonato, que fue todo un poquito de última hora, ha hecho que aquellas personas que se lo estaban pensando un poco, pues que vengan, el amigo Ayose, el amigo Adai, o sea, vamos a tener un gran nivel y también en el femenino. Que repitamos recorrido para los que están un poco perdidos o no saben, por dónde vamos a poder disfrutar de esos corredores. Tenemos el centro de todo en la Plaza del Charco, o sea, el sitio emblemático de la ciudad portuense, saldremos, Calle San Juan, Agustín de Betancur, pasaremos por las lonjas, por el muelle, por la pescadora, Mequine, San Felipe, o sea, todo el casco antiguo y emblemático de Puerto de la Cruz. Una vuelta de dos kilómetros y medio homologada, que para los cinco kilómetros serán dos y para los diez kilómetros, pues serán cuatro. No fallan, no fallan. Norberto, entiendo que todo lo bueno que me comentas es un premio, porque siempre lo hablamos, esto lleva mucho trabajo detrás, muchas cositas que no se ven y que salga todo tan bien, que tanta gente quiera participar y estar ahí, pues para ustedes debe ser un premio también. Sí, yo siempre digo que el premio, el termómetro que debe de marcar si una competición como esta, una carrera, un evento deportivo funciona o no, son las inscripciones, es decir, que la gente repita cada año y que vuelvan y que te digan, ¿cuándo habrás inscripciones? ¿cuándo empezamos? Que esta voy seguro. Tenemos ya dos internacionalidades, o sea, de 12 países diferentes que vienen otra vez otro año más aquí, o sea, que perfecto. Y luego no olvidarnos de la sexta carrera solidaria infantil del Valle Mar, que este año donamos todo lo que genere esa carrera a la Asociación Visión Azul de Niños con Autismo de Puerto de la Cruz. Como siempre, ese carácter solidario, ¿no? Sí. Que también les lleva, y qué bonita la camisa. La camisa este año dedicada a Visión Azul, a los niños con autismo, que su logo es un puzzle, aquí lo tenemos, azul. Y, pues, se la dedicamos para ellos, para dar toda la visibilidad posible a estos niños y a esta asociación por esa maravillosa labor que hacen. Es espectacular la carrera, por supuesto, también ese trabajo y esa visión que hace esa asociación a la gente que vaya, que apoye, que disfrute, ¿no? Con el deporte en el Puerto de la Cruz. Sí, exacto. A ver, de lo que se trata es, tenemos un campeonato de 10 kilómetros para aquellos que quieran darse gusto corriendo y esa ansia competitiva. Luego tenemos el 5 kilómetros más popular para que toda la familia corra. Y, por supuesto, desde Pitufo, que es la categoría más pequeña, que son los niños, hasta señoras embarazadas se ponen el dorsal porque, ya te digo, todo se dona a esta asociación. Un día festivo, un día atlético en familia para que todo el mundo corra, sea cual sea el motivo. Ya sea por hacer algo de deporte, ya sea por afán competitivo o simplemente por ayudar al carácter solidario. Bueno, pues, yo creo que no hay excusa de una forma de otra que estar el sábado en el Puerto de la Cruz. Y ahí estaremos Norberto López apoyando. Y si no, animando, por supuesto, que las calles se llenan. Por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias a Televisión Planaria. Un saludo. Gracias.